Este 113 Enciendo un cigarro y ya saben que aquí es The Grip Es un nuevo día soleado pero yo ando bien gris Contento con lo que soy, larga vida pa' mis comis Bien firme con la bandera hasta que me toque partir Enciendo un cigarro y ya saben que aquí es The Grip